Anagnorisis musical. Reconociendo la música en la historia y el tiempo. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle. Soy Sebastián Herrera, orgullosamente estudiante de la Licenciatura en Música de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estoy aquí con ustedes en Criterio Noticias, debido a que tenemos el gusto de presentarle una emisión muy musical, pero también histórica e informativa. Se trata de Anagnorisis musical, un espacio en donde podremos reconocer, visitar y examinar personajes del mundo de la filarmonía. La anagnorisis es un término literario en el que un personaje y muchas veces la audiencia descubren la identidad de un tercero. Nos aventuraremos a descubrir música, compositores, compositoras de diversas épocas, a través de la historia, pero también sumergiéndonos en su propio mundo sonoro. Sin duda alguna, uno de los movimientos culturales y artísticos más interesantes en la historia de la humanidad es el barroco. Cuando pensamos en el barroco musical, se nos viene a la mente un personaje emblemático, un personaje cuya música cautivó al mundo y que se dice que es el padre de la música. Por supuesto, estamos hablando de Johan Sebastian Bach. Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de Johan Sebastian Bach. Esto quedará para otra ocasión. Esta vez hablaremos, segmentado en dos partes, de una compositora veneciana de esta misma época, una prolífica compositora y la primera mujer en tener su música publicada bajo su propio nombre. Casi nunca escuchamos hablar de mujeres compositoras, pues sabemos que en distintas épocas la música fue liderada en su mayoría por hombres. Las mujeres por lo mucho podían aprender a cantar o tocar instrumentos, pero definitivamente no podían hacerlo ante otras personas. Por lo tanto, una mujer cantante o compositora era impensable para la época. Barbara Strozzi pudo convertirse en lo anterior y mucho más, aún en una época en la que parecía algo casi imposible. Barbara Strozzi logró sobresalir en un ámbito gobernado por hombres, llegando a componer hasta ocho libros de música, rebasando las fronteras de Italia, llegando a toda Europa. Strozzi nació en el siglo XVII, precisamente en 1619, en la casa del noble florentino, Willio Strozzi. Su madre, Isabella Garzoni, era sirviente en la casa. Al parecer no se tiene la certeza de que Willio sea su padre biológico, pues no se tiene registro oficial, pero lo que sí sabemos es que él decidió adoptarla, darle su apellido y brindarle una vida y educación de calidad. En la época en la que Strozzi creció, la educación musical brindada a las mujeres era muy reducida. Sin embargo, su padrastro se encargó de que ella tuviera la mejor formación musical a la que se podía aspirar en Venecia, ayudándole a formarse como cantante, compositora e instrumentista. Para finalizar esta primera parte, escucharemos un fragmento de una arieta titulada May Pensieri, a voz sola, acompañada por un bajo continuo. Gracias por estar con nosotros en Anagnurisis Musical. No se pierdan la segunda entrega en donde continuaremos descubriendo a Bárbara Strozzi. Se despide Sebastián Herrera. No se pierdan la segunda entrega en Venecia, no se pierdan la segunda entrega en Venecia,